Bueno, la carta del día de hoy, acá la tenemos, el loco, en el tarot de Wild Punnou, lo salvaje desconocido. Tenemos a una pequeña ave haciendo equilibrio en una rama, y cuando uno hace equilibrio y le falta experiencia como esta pequeña ave, ¿está la posibilidad de caer o está la posibilidad de aprender a volar y desarrollarse y evolucionar? Justamente la carta esta trata de eso. Cuando uno emprende un proyecto nuevo, un camino nuevo, un ciclo nuevo, es porque abandona una zona de confort. Una zona de confort significa un lugar donde emocionalmente, energéticamente, tú sientes que has tenido bastante estancamiento, empiezas a intuir que tu camino está en otro lado, y emprendes ese sendero. Entonces, un arqueca, mucha energía, consultante con energía aborda un nuevo sendero, pero también cuando abordamos algo nuevo, tenemos miedos y tenemos inseguridades, es muy normal, ¿eh? Ejemplo, cuando las personas dicen, Rodrigo, quiero empezar una vida nueva, pero tengo miedo de que todo me vuelva a salir mal. Ese es un miedo muy común. Entonces esta carta para mí habla de tres cosas puntuales, que son las que creo que cada persona podría analizar a ver qué le resuena. Abandonamos situaciones de estancamiento, abandonamos situaciones de confort que no nos hacen felices. ¿Cuáles son las situaciones de confort si es que hay en su vida que no le dan felicidad y que usted quisiera soltar, que usted quisiera abandonar? Segunda cosa con la que usted puede resonar. Se siente con energía para comenzar un nuevo camino. ¿Cuáles podrían ser esos nuevos caminos? Alternativos al cual yo estoy caminando hoy, que me siento estancado, siento que las cosas no funcionan. Punto número tres, los miedos. ¿Dónde están los miedos? ¿Están en la realidad? ¿Los miedos ahí están en la rama donde se apoya el pájaro o están en la mente? Si uno entiende que los miedos se representan y están en la mente, por supuesto que la realidad puede tener peligros, puede tener obstáculos, eso es parte de la existencia de la vida, pero si uno empieza a quitarles poder en la mente a los miedos, que el miedo es una energía muy poderosa, tiene mucha más probabilidad de volar y no de caer. Si uno cae, eso tiene un sentido, ¿no? Uno cae, en la vida vas a caer muchas veces tú y yo, todos los seres humanos. Uno cae para aprender a pararse, uno vuelve a caer para volver a aprender a pararse, para estar de pie. Entonces, a ver con qué se conecta cada uno, cada uno haga su propio balance, a ver de qué le puede servir la información que trae decodificada esta carta.